Muy buenas noches, buenas noches, mi gente de Fusion Mundial, como siempre un gusto, un placer poder estar con todos ustedes a través de esta plataforma espectacular que pues nos brinda todo el liderazgo de nuestra empresa Fusion, para mí es un honor, una bendición y agradezco principalmente la oportunidad al liderazgo por estar acá, quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos van a estar acompañando esta noche, mi nombre es Giselle Parra, soy nutricionista, dietista y empresaria independiente de Fusion y pues la noche de hoy me encanta de verdad este espacio porque es un espacio que pues compartimos además entre socios con todos nuestros clientes, con todas esas personas que han pues consumido nuestras bebidas o que es primera vez que van a estar escuchando acerca de nuestras bebidas y de verdad para mí me llena pues de mucho orgullo y mucha satisfacción porque como nutricionista es algo que siempre comento que de verdad estas bebidas para mí han sido un instrumento, una herramienta muy poderosa para poder seguir ayudando a las personas que asesoro en el área de nutrición para poder seguir complementando de una manera ahora sí de calidad, pues nutrientes de una manera totalmente natural extractos de frutas y vegetales que vienen directamente del Amazonas pues es todo de verdad un lujo, así que estos primeros minutos espero que estés compartiendo este link con todas esas personas allá afuera que deseas que escuchen esta información que la noche de hoy viene un poco acerca de lo que es el sistema inmunológico y cómo podemos lograr a través de nuestros nutracéuticos pues hacer que ese sistema inmunológico esté muy fuerte, esté poderoso porque pues todo lo que hemos vivido en estos últimos casi dos años la verdad que ha sido bastante fuerte y de alguna u otra manera nos ha enseñado que está en nuestras manos el poder tener el tener la responsabilidad de ahora sí hacer absolutamente todo lo que esté bajo nuestras manos para poder reforzar nuestra salud y por supuesto eso lo hacemos trabajando desde la prevención así que vamos a comenzar y vamos a hablar un poquito estoy segura que al día de hoy como les digo después de dos años de estar pasando por todo este tema de pandemia, pues la mayoría de las personas allá afuera saben lo que hace o lo que es nuestro sistema inmunológico pero si tú todavía no estás muy claro acerca de lo maravilloso que hace este sistema por nuestro organismo, vamos un poquito a conceptualizar y vamos a hablar de que realmente esta es una defensa natural de nuestro cuerpo tiene un conjunto de procesos que son biológicos que ocurren en el interior de nuestro organismo y que permite mantener ese equilibrio frente a agresiones externas como son patógenos o físico-químicos que en este caso pueden ser radiaciones y agresiones internas que en este caso pueden ser células cancerosas ¿Qué hace este sistema inmunológico? Pues reconoce lo dañino y reacciona frente a ello ya sea una agresión interna o una agresión externa es importante saber que este sistema inmunológico por supuesto está en todo nuestro organismo y en especial lo vamos a conseguir en nuestras amígdalas, timo, ganglio linfático en el vaso, en nuestra médula ósea y en nuestra red de vasos linfáticos entonces fíjense lo primordial, importantísimo que es poder tener este sistema inmunológico trabajando el 100% de manera eficiente para que entonces podamos tener esa protección natural de nuestro organismo importantísimo para pues estar muy atentos poder tener en cuenta algunos signos ¿ok? que nos pueden ir diciendo cuando ese sistema inmunológico no está trabajando al 100% fíjense que nos podemos conseguir personas que pues tienen en este tema de cansancio persistente ¿eso qué quiere decir? bueno son estas personas que diariamente se quejan de dolores en el cuerpo, de no tener energía personas que son a lo mejor muy somnolientes o sea que tienen sueños durante todo el día personas que a diario presentan mucho cansancio personas que presentan también infecciones frecuentes como infecciones de orina, molestias estomacales que muchas veces hay personas que pues normalizan el tema de tener dolores estomacales por ejemplo, o de sufrir de gases o de sufrir pues de temas de estreñimiento por ejemplo encías siempre inflamadas y enrojecidas y diarreas recurrentes otro punto, otro signo importante son las reacciones alérgicas recurrentes y esto también es importante saberlo hay personas que se acostumbran y que porque desde muy pequeña han tenido temas de alergias entonces creen que el tener cuadros alérgicos frecuentes es totalmente normal y no lo es eso es un signo de que tu sistema inmunológico no está trabajando al 100% igualmente tener resfriados recurrentes y heridas que puedan tardar en cicatrizar entre otros estos son algunos signos que podemos evidenciar en personas entonces que pueden estar teniendo un sistema inmunológico un poco deprimido o bajo como lo dice acá importante destacar fíjense que en este mes de octubre en específico el 19 de octubre estamos pues con todo este tema de la prevención y sensibilización del cáncer de mama así que es importante destacar que en el caso de las enfermedades neoplásicas esto surge cuando las células de nuestro cuerpo se alteran y se producen de forma anormal y sin control en el tema o en específico en el cáncer de mama estas células se multiplican dentro de los senos y forman pequeñas protuberancias que pueden ser tumores benignos o fibroadenomas que no ponen en riesgo la vida o tumores malignos que pueden ser una amenaza y esparcirse por otros tejidos ¿por qué traemos a colación esto? como les decía estamos en este mes de octubre el que se le conoce como el mes rosa en el cual estamos entonces hablando mucho sensibilizando todo lo que tiene que ver con la prevención en este caso del cáncer y acá les quise colocar a manera de una imagen digamos como para tener una idea de cómo es la respuesta de ese sistema inmunológico ante la presencia de células anormales y fíjense que acá las protagonistas son los linfocitos T más allá de conocer a profundidad cómo es este proceso cómo es esa respuesta del sistema inmunológico acá lo que quiero digamos un poco traer a colación y es crear la conciencia acerca de que si nosotros trabajamos desde la prevención aunque tengamos factores de riesgo por ejemplo tener en nuestra familia personas que hayan pasado por temas de cáncer o en este caso cáncer de mama quizás haber llevado por algún periodo de tiempo malos hábitos alimenticios todos estos factores de riesgo se pueden modificar y eso lo hacemos gracias a la prevención en nuestras manos está realmente el poder darle ese poder a ese sistema inmunológico para que realmente trabaje de forma eficiente para nosotros para protegernos ok vamos entonces a entrar un poquito ya de lleno en lo que vamos a hacer qué es lo que está entonces en nuestras manos hacer para que ese sistema inmunológico esté robusto esté poderoso fíjense que entrando de lleno la alimentación es básica entonces acá tenemos dentro de la alimentación nutrientes que son específicos como son los aminoácidos esenciales por supuesto que vienen de las proteínas ácidos grasos esenciales que les llamamos o los escuchamos como grasas saludables en este caso el omega 3 y también tenemos micronutrientes ok vitaminas minerales que son importantísimos en el funcionamiento de ese sistema inmunológico acompañado a esto por supuesto están otros hábitos y otros factores que son sumamente importantes como por ejemplo puede ser en este caso el buen funcionamiento metabólico en nuestro organismo todo lo que tiene que ver con el control del estrés que nuestro sistema nervioso realmente esté trabajando también de forma eficiente y que no tengamos esos picos de situaciones de estrés donde realmente no estamos tomando cartas en el asunto para pues ayudarnos a sobrellevarlo porque estamos muy claritos que situaciones de estrés las vamos a tener siempre y todos pero de aquí a de allí a que podamos utilizar herramientas y llegar a controlar y manejar el estrés pues por supuesto en eso nosotros podemos tomar cartas en el asunto otro punto importante el descanso y el sueño y hoy día sabemos lo importantísimo que es no solamente descansar o tener un buen sueño sino que es un sueño reparador porque sabemos que durante esas horas nocturnas pues ocurre todo lo que es la regeneración celular y se llevan a cabo muchos mecanismos y por supuesto allí entra también el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico todo lo que tiene que ver con el ejercicio físico la actividad física también e incluso pues dentro de nuestros pilares dentro de lo que es el cuidado de salud física sabemos acá en Fusion lo importante que es mantenerse activo físicamente porque trae pues cantidad de beneficios y por supuesto no escapa el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico trae muchos beneficios y hoy día incluso la OMS ya no te dice hacer tres días a la semana sino incluso hasta cinco días a la semana que puedas realizar una actividad física mínimo 30 minutos algo también importante y que acá también se ha hablado mucho en estos espacios de los jueves todo lo que tiene que ver con nuestra flora intestinal poder tener un equilibrio en esa microbiota intestinal que hoy día se conoce incluso como nuestro segundo cerebro y de allí también parte mucho el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico entrando entonces un poquito más en detalle vamos a hablar acerca entonces de esa alimentación de esos componentes importantes dentro de nuestra alimentación para hacer este sistema inmunológico poderoso aquí entrando un poquito ya en materia acerca de nuestros nutracéuticos vamos a hablar de nuestra proteína bioprotee para el que no la conoce fíjense que en Fusion nosotros tenemos además de productos maravillosos tenemos pues la bendición de tener además productos únicos ¿por qué digo productos únicos? bueno porque tenemos patentes como en el caso del Bioprotec como es el bioproteín colostrum y el bioproteín colostrum es una combinación de cuatro proteínas que aportan ocho aminoácidos esenciales y si se fijaron en la en la diapositiva anterior hablábamos de lo importante que son los aminoácidos esenciales para ese correcto funcionamiento del sistema inmunológico estos aminoácidos esenciales están en las cantidades que las células requieren para mantener activo su metabolismo y su regeneración contiene proteínas específicas en este caso extraídas del calostro bovino llamadas inmunoglobulinas esto habla de mucha calidad porque incluso pues hace una comparación o referencia a lo que es el calostro que en este caso le dan las madres en esos primeros días a sus bebés con la lactancia materna y acá nosotros tenemos de una muy alta calidad también en este caso calostro bovino y pues que nos ayuda mucho con todo lo referente a las inmunoglobulinas y el sistema inmunológico este bioproteín colostrum nos aporta un factor de protección crecimiento y regeneración celular con 100% biodisponibilidad y a eso a qué se refiere si se fijan por supuesto sabemos que en el mercado hay muchísimas proteínas hoy día pues complementos que incluso también sacan para los niños que están por ejemplo en una edad entre 3 y 5 años los que son padres pues sabrán que justamente también en esa edad hay muchos temas con los niños para la parte de la alimentación porque empiezan quizás a no querer comer algunos alimentos y entonces pues los padres comienzan a buscar en este caso complementos nutricionales proteínas que les ayuden a complementar esa alimentación es importante que usted sepa que en el caso de Bioprotec la calidad que tiene esta patente de bioproteín colostrum nos asegura que la cantidad de gramos de proteína que te indica el empaque se va a absorber al 100% y eso no ocurre en la mayoría de las proteínas que hay en el mercado ni en mucho menos cuando son fórmulas o estos complementos para los niños entonces es importantísimo tener esta información manejar esta información y compartirla porque al momento en que una persona pues hace una inversión en este caso para un complemento nutricional es importante que sepa que todo lo que le dice allí el empaque o en este caso la información nutricional pues va a poder pues disfrutarlo y tener el beneficio al 100% otra patente importante que en este caso tiene el bioproteín es el bioferrín o lactoferrina que es un potente antiviral de origen natural aislado a partir del lactosuero esta también es una patente importantísima que actúa por supuesto con todo lo que es la función de nuestro sistema inmunológico y algo importantísimo de esta proteína y es que la pueden tomar desde los niños más pequeñitos de nuestra casa las madres lactantes embarazadas los adultos adultos mayores realmente toda la familia puede gozar de los beneficios de esta proteína y pues ya sabemos lo importante que cada uno de sus componentes son para el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico otra bebida importante que está dentro de esta línea inmunológica es nuestro té Veramás este es un té que tiene sabor a menta pero fíjense lo importante que nos ofrece esta bebida que además de ser muy rica pues tiene también patentes importantes y únicas como ves por ejemplo en el caso del Well Mewn que es un ingrediente patentado de origen natural que se obtiene de la levadura de la cerveza fíjense importante este dato cuenta con estudios clínicos que demuestran que ayuda al mejor funcionamiento del sistema inmunitario y ayuda a mantener el cuerpo sano movilizan miles de millones de células inmunitarias innatas que son parte de las defensas del cuerpo esto no lo estoy diciendo yo esto lo dicen los estudios como muy bien allí les indico algo también importante que nosotros tenemos en Fusion cada vez que escuchamos hablar al doctor Iván Columbus quien es el encargado del departamento científico en este caso pues siempre nos aporta todo este tema toda esta información acerca de los estudios clínicos que para nosotros es sumamente importante para poder tener esa seguridad de que realmente lo que nosotros estamos ofreciendo es de una muy buena calidad y que realmente va a tener un gran beneficio a esa persona a la que nosotros pues recomendamos nuestras bebidas otra patente importante es extracto de hojas de oliva que contiene que son activos que en este caso mejoran la fagocitosis que se refiere a la destrucción del virus todo esto entonces hablando de lo que es el funcionamiento nuevamente del sistema inmunológico esto viene acompañado en este caso de extracto de aloe vera sabemos que el aloe vera pues conoció sus beneficios desde hace siglos también contiene lo que son aminoácidos que también son importantísimos en el funcionamiento como lo vimos de nuestro sistema inmunológico y en este caso amalaqui que nos aporta vitamina C que también tiene un gran poder antioxidante importantísimo todas nuestras bebidas pues tienen certificaciones internacionales que por supuesto avalan todo lo que nosotros compartimos como información acerca de nuestras bebidas y pues más allá de eso usted si es primera vez que está escuchando acerca de esa marca usted puede preguntarle a la persona que le invitó para que le comparta los miles de testimonios que hoy día pues nosotros tenemos pues como consumidores de esta bebida y pues además pasado todo este tema de pandemia pues hemos tenido también muy buenos testimonios con todo lo referente al sistema respiratorio porque bebidas como esta han ayudado a que ese sistema inmunológico sea mantenido fuerte para poder entonces prevenir trabajar siempre desde la prevención y evitar por supuesto enfermedades otra bebida importantísima dentro de nuestra línea inmunológica ganomas capuchino que contiene el ganomas capuchino en específico está el hongo ganoderma lúcido que es un hongo de origen asiático que si usted lo busca en internet usted va a ver la inmensidad de beneficios que tiene este hongo como le digo es usado hace siglos y aquí simplemente les quise traer algunos de sus beneficios fíjense por ejemplo tiene este efecto antiedad ayuda a retardar el envejecimiento previene la aparición y desarrollo de tumores es antimicrobiano y potente antiviral que se le puede usar en infecciones mejora la circulación sanguínea protege y regenera el hígado reduce el colesterol triglicéridos y también ayuda a regular la glucosa bueno son miles realmente las características y beneficios que aporta en este caso el hongo ganoderma lúcido y nosotros lo tenemos en una bebida llamada ganomas capuchino que es una exquisite si usted no ha probado aún el ganomas capuchino dígale a la persona que le invitó que por favor le invite uno porque cuando usted lo pruebe créame que se va a enamorar de esta bebida algo también que he visto bastante importante con esta bebida por ejemplo las personas que están en temas de bajar peso que están en proceso de cambios de hábitos en cuanto a la alimentación ayuda mucho el sabor del ganomas capuchino todas las bebidas de fusion son endulzadas con stevia pero el ganomas capuchino tiene un sabor exquisito que te quita esas ganas a lo mejor de comerte el dulcito que te provocó a media tarde tomarte este ganomas capuchino te ayuda con este tema ansioso digamos por algo dulce pero adicional te está dando este gran aporte que está beneficiando al sistema inmunológico a su funcionamiento bien continuando entonces de lleno con la parte de nutrición fíjense cómo vamos entonces a fortalecer ese sistema inmunológico desde el área nutricional importantísimo el papel que juegan los micronutrientes y cuando hablamos de micronutrientes y nos vamos entonces a la alimentación vamos a hablar por supuesto de llevar una alimentación que sea variada que sea balanceada que la mayoría de esos alimentos sean de origen natural y allí vamos a hablar también de colores vamos a implementar por ejemplo que en nuestro plato de comida hayan alimentos de color verde oscuro rojo naranja amarillo porque de esa forma vamos a estar asegurando que esos alimentos van a estar aportando todos estos micronutrientes que son importantísimos dentro del funcionamiento de nuestro sistema inmunológico entonces ustedes podrán ver allí por ejemplo lo que es el brócoli el aguacate la remolacha que también se le llama betarraga en otros países almendras y nueces por ejemplo que tiene en este caso omega 3 o estas grasas saludables las legumbres que en este caso nos aportan gran contenido de fibra todo lo que son por ejemplo el ajo jengibre y la cúrcuma que hoy día también sabemos los grandiosos beneficios que pues nos traen a nivel como antioxidante y también a disminuir todos los procesos inflamatorios la cebolla el pescado en este caso sobre todo los pescados azules que también nos dan omega 3 en el caso del kefir y el yogur que también nos aportan probióticos y prebióticos para ayudar a esa flora intestinal a mantenerse en equilibrio lo que son los frutos rojos en sí llevar como les decía una alimentación variada en colores me va a estar asegurando que voy a estar aportando todos estos micronutrientes importantes para el funcionamiento del sistema inmunológico y algo que siempre me gusta compartir allí por ejemplo está a mano izquierda lo que es el plato en este caso saludable compartido por la universidad de Harvard donde ustedes ven que la mitad del plato es vegetales ok variados pueden ser crudos pueden ser cocidos también va a depender mucho de cómo es la parte digestiva de la persona la otra mitad del plato entonces tenemos granos integrales por supuesto siempre importante cuidar las cantidades y las porciones y la proteína que no debe faltar porque es importantísimo todo el tema de los aminoácidos para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico y por supuesto el aporte también en las frutas en particular un poquito acerca de las de los micronutrientes les puedo compartir por ejemplo la vitamina A la vitamina C y el zinc estimulan la síntesis y respuesta de los anticuerpos la proliferación de neutrófilos y la integridad de la mucosa y cicatrización de heridas en lo que es la vitamina D y hoy día con todo el tema del COVID incluso recuerdo cuando comenzaron a salir los primeros casos se veía mucho que estas personas tenían una vitamina D muy baja fíjense que la vitamina D ayuda a modular la respuesta inmune innata y adaptativa su deficiencia se encuentra asociada con una mayor susceptibilidad a infecciones entonces fíjense lo importantísimo que es estar aportando a nuestro organismo esa vitamina D el hierro en este caso apoya una óptima función de los neutrófilos linfocitos y las células conocidas como las natural killers que son importantísimas en el sistema inmunológico sus proteínas de unión tienen propiedades inmunoreguladoras y en el caso del selenio es esencial para una respuesta inmune óptima que parece afectar tanto al sistema inmune innato no adaptativo como el adquirido adaptativo entonces estos micronutrientes son básicos y es importante que en nuestra alimentación siempre estén presentes estos alimentos para estar aportando estos nutrientes que son importantísimos para el funcionamiento entonces del sistema inmunológico por supuesto no debemos olvidar que hay que disminuir el consumo de productos procesados y ultraprocesados siempre recomiendo por ejemplo si tú vas a hacer tu mercado ok de comida obviamente que si vas al súper lo que vas a conseguir mayoritariamente son productos alimentos procesados pero si a lo mejor te vas al mercado de tu localidad donde vas a conseguir alimentos más frescos entonces tratar de que la mayoría de tu mercado venga de ese tipo de mercado y lo mínimo que consumas en los súper pues te va a ayudar a ir poco a poco disminuyendo el consumo de este tipo de alimentos disminuir por supuesto o casi eliminar tratar de hacerlo el tema del azúcar sobre todo en alimentos y bebidas que contienen esta azúcar de forma añadida y ahí es importante recalcar el tema de las bebidas y por eso a mí me encanta poder tener a Fusion como una herramienta para poder ayudar a las personas a mejorar sus hábitos alimenticios porque muchas veces solo se se enfocan en el tema de la alimentación es decir en el plato de comida pero se les olvida qué es lo que están tomando y ustedes y yo sabemos que allá afuera la mayoría de las bebidas son cargadas en azúcares colorantes aditivos y pobres en nutrientes lo que llamamos calorías vacías entonces es importante estar muy pendiente de las bebidas y por supuesto hablarle al mundo entero que tenemos una bebida funcional de origen totalmente natural que es Fusion y que nos aporta nos complementa todos estos nutrientes de una manera natural también disminuir el consumo de alimentos con harinas refinadas y por supuesto moderar todo lo que es el consumo de cereales integrales por supuesto por el aporte de fibra como les hablaba anteriormente para ir entonces ya un poco terminando este espacio espectacular que nos hemos regalado la noche de hoy fíjense que les quiero hablar de una bebida de la cual yo soy fan número uno que es el Vita Energía en mi caso no hay un día donde yo paste que no tome mi Vita Energía en este caso yo me tomo el extra té pero el Vita Energía es una de las bebidas insignes de esta marca igualmente si usted señora señor no ha probado el Vita Energía dígale a la persona por favor que le invitó que le dé a probar el Vita Energía porque esta es una bebida que todos deberíamos de tener en casa fíjense que hablábamos por supuesto de la importancia de todos esos micronutrientes si usted ve acá en la tabla nutricional que usted la va a poder ver en la caja de su producto va a poder ver la cantidad de vitaminas y minerales y al final tiene el porcentaje en este caso el valor diario en porcentaje que aporta pues una un sachet de Vita Energía y se va a poder dar cuenta que es una bebida que tiene gran aporte de nutrientes que son básicos indispensables para el funcionamiento de nuestro sistema inmunológico adicional a vitaminas y minerales también tiene fibra prebiótica que es importante como les decía también para nuestra flora intestinal contiene antioxidantes como la antocianina del maíz morado extractos de frutas como la caiberri y el camu camu que aportan pues muchas vitaminas en este caso con gran poder antioxidante y luteína en este caso del extracto de marigol importante destacar que los minerales que contienen nuestras bebidas fíjense que siempre les dice minerales en molécula orgánica eso que quiere decir bueno que en este caso se utiliza algo que es la aminocelación en palabras sencillas básicamente el mineral viene en una en una presentación en la que usted lo va a poder absorber al 100% y esto hace una gran diferencia cuando por ejemplo hablamos a lo mejor de un multivitamínico que pues venden en la calle en este caso nuestras bebidas nutracéuticas tienen estos minerales en esta forma para que realmente se absorban al 100% y esto es algo que realmente nos hace únicos dentro de lo que son los complementos nutricionales otra cosa importante del VitaEnergía lo va a tomar toda la familia es una bebida que la puede tomar desde el niño más pequeñito de la casa la embarazada la madre lactante el adulto y el adulto mayor todas todas las personas en nuestra casa pueden tomar esta bebida y van a estar reforzando complementando de una manera natural pues la alimentación que deben de llevar para seguir trabajando desde la prevención y reforzando entonces nuestro sistema inmunológico ya para ir terminando entonces quiero dejarlos con esta frase que no es mía es de Buda y en este caso habla de mantener el cuerpo con buena salud es un deber de lo contrario no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros esta es la información que les quise compartir esta noche desde acá de Ciudad de Panamá me despido agradecidísima con el liderazgo nuevamente por la oportunidad y que les haya sido de mucho provecho la información muchas gracias y que tengan una feliz noche Gracias por ver el video.